¡Hola amiguitos! El día de hoy voy a hablar sobre, pues, con mucho cariño para mi colegio, Capullitos de Lourdes. Te has creado con mucho amor y presencia. A ti, mi amado colegio, te has ganado mi corazón. Hoy día celebramos el 12 de aniversario. ¡Qué alegría! ¡Qué emoción! En todas las casas declaramos, ¡Arriba mi colegio! ¡Arriba, Capullitos! Quiero un fuerte aplauso para el aniversario. ¡Gracias!